¡Cuídate! 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 Y me déjame, pues la sabedad De la esperanza, sin un día de Toda mi amor, ya no es No veré, por fin, con una de las mayores Cuando me enamoras de ti, que yo me gusta mi seré Me enamoré, me enamoré Me necesito por mi dignidad, me necesito por ti Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Que yo soy muy grande Me enamoré, me enamoré 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 ¡Suscríbete al canal!